Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva corrección, estamos en la corrección de la cabeza, en este caso, en esta semana, tenemos el modelo de Enzo, que además estuvimos ayer en directo y le di unos consejos, entonces, pues bueno, me ha parecido bien aplicar esos consejos que estuvimos hablando ayer en el directo, pues aplicarlos hoy y esta semana, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ver un poquito los rasgos más importantes a corregir, ¿vale? Mencionaré los fallos más importantes que tiene y lo primero que voy a hacer antes de nada es cortar la cabeza, no es por nada personal, es simplemente por tener sola la cabeza que es lo importante ahora mismo, ¿vale? Quitamos así, por ejemplo, eso es, lo quitamos, voy a duplicar esto y empiezo a trabajar en el duplicado, simplemente para poder tener uno de referencia antiguo y uno, el nuevo, ¿no? Entonces, voy a hacer un Dynamics un poquito alto, vamos a ver, he pasado tres pueblos, ah, no, no, vale, vale, ¿cuánto tiene esto? Vale, perfecto, muy bien, pues suavizamos un poquito esto, recordad que muchos me preguntabais, ¿cómo se cierran los agujeros? Tenéis dos agujeros como este, por ejemplo, que teníamos abierto, ¿vale? Tenemos dos opciones, tenemos el Dynamics o el Close Holes que se encuentra en geometría aquí abajo, ¿vale? Modify Topology, Close Holes, ¿vale? Cerrar agujeros. Entonces, voy a suavizar toda la parte del cuello que tenía ahí una intersección ahí con un corte, ¿vale? Voy a suavizar un poquito esta parte y vamos a empezar un poco a corregir las cosas más importantes. Lo primero es que su externo, ¿vale? Bueno, su externo Cleomasterio, no externo de caja torácica, le llamo externo por no decir todo el nombre, ¿vale? Su externo no llega hasta el cráneo, ¿vale? Tiene que llegar un poquito más arriba, entonces vamos a elevar un poquito el externo, eso es, ¿vale? Ah, no me gusta que haga esto, ¿vale? Esto es simplemente porque tiene RGB activado, entonces ahí está, ya está, ¿vale? Entonces ahí suavizamos todo, fijaros, suavizando queda mucho más natural, ¿vale? Eso es, suavizamos, perfecto y lo mismo aquí, el corte lo suavizamos un poquito, ¿vale? Y aquí fijaros que para el tío de constitución fuerte que es, además que normalmente los de raza negra son mucho más fuertes, ¿no? Entonces el cuello se me queda un poquito, el trapecio, la entrada del trapecio se me queda un poquito pequeño, con lo que vamos a darle un poquito más de anchura, ¿vale? Para darle un poco más ese porte que tienen, ¿no? Los de raza negra, que pues bueno, tienen más musculatura o, bueno, en general tienen más musculatura, más volumen y eso, ¿vale? Entonces, lo primero, la oreja lo veo muy, 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 muy grande, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeñita, luego si vemos un poco la proporción, esta parte es más grande, esta es un pelín más pequeña y esta es todavía más pequeña, ¿vale? Sé que es una regla que, yo siempre digo las correcciones, lo que aplico aquí son un poco reglas generales, ¿vale? Que luego hay una persona que tiene esta proporción más grande, de hecho yo la tengo un poquito más grande esta, es normal, ¿vale? Es normal y corriente, no es ni una deformidad ni mucho menos, simplemente que por corregir a todos hacia el mismo punto, ¿vale? Trato de seguir las mismas reglas. Después que una persona es así o otra persona es así, perfecto, no pasa nada, ¿vale? Entonces, voy a bajar un pelín la nariz, ¿vale? Bajamos un pelín la nariz, subimos un pelín la frente, eso es, un poquito eso, son cambios sutiles, ¿vale? No hay, ahí, ¿vale? Un poquito mejor. Vale, luego, ¿qué tenemos aquí? Otra cosita que falla. Bueno, además de que esto pasa mucho y es que la oreja a veces la hinchéis demasiado en cuanto el volumen de la oreja la hinchéis demasiado. Entonces, tenemos que intentar, ¿vale? La estructura está bien, ¿eh? Está muy bien la estructura, pero está un poco hinchado, como si le hubiera picado algo, ¿no? Entonces, vamos a intentar que sea un poquito más sutil todo, ¿vale? O sea, vamos a, por ejemplo, cogemos un pincel más pequeñito y fijaos cómo hacemos que sea un poquito más sutil, ¿vale? Usamos líneas más finas. Por ejemplo, estoy siguiendo la misma forma que tienes tú aquí, ¿eh? Pero simplemente usamos líneas más finas, ¿vale? Y aquí lo mismo, hacemos el hueco por dentro para que sea más finito todo esto. Así. Y ahora rellenamos con el clay. Ah, por cierto, que muchos me preguntáis, que creo que lo dije la última vez, pero me decís, ¿qué clay usas? ¿Qué configuración de clay usas? Realmente uso siempre la misma configuración de los clay de esto, de ZBrush. De hecho, soy alguien que no me gusta nada usar pinceles personalizados ni nada de eso. Prefiero usar los básicos de ZBrush porque dificultan más, ¿no? El esculpido. Porque hay pinceles que igual son mucho más fáciles de usar, que te aplanan todo, no sé qué. Pero a mí esos pinceles no me gustan porque te ayudan, ¿no? De alguna forma a esculpir y no me gusta que me ayuden, ¿no? Entonces, fijaos cómo va quedando un poquito mejor esta parte de aquí, ¿vale? Todavía sigue esto muy, muy, muy grueso. Así que voy a coger, por ejemplo, el inflate y voy a hacer un inflate negativo, ¿vale? Con alt. Fijaos cómo voy a quitar aquí. Eso es. Ahora queda un poco estropeado, no pasa nada. Le damos un poquito suavizado, así, ¿vale? Y va quedando mucho más fino, ¿vale? Que es un poco lo que queremos en la oreja. Perfecto. Luego también hay que separar muy bien la oreja de la cabeza, ¿vale? Con lo que hay que hacer este corte un pelín mejor. Ya dije que también sacar un poquito la oreja, ¿vale? Está muy pegada a la cabeza, ¿vale? Vamos a sacar un poquito la oreja. También lo mismo, ¿eh? No quiere decir que haya personas que no tengan la oreja un poco más pegada a la cabeza ni cosas de esas, ¿eh? Simplemente que voy un poco al estándar, ¿vale? No sé si justamente querías buscar eso o te ha salido porque igual no sabías que había que hacerlo de otra forma. Entonces, prefiero ir al estándar y luego si tú querías hacer las orejas pegadas a la cabeza, pues genial, o sea, lo dejas pegado y no pasa nada, ¿eh? Pero simplemente lo corrijo para que... porque las reglas generales son así, ¿no? Entonces suavizamos todo esto. Vale, como veis, el hueco se hace mucho mejor. Metemos hacia adentro esto. Eso es. Sin miedo, ¿eh? Que muchas veces tenemos miedo de estropear el modelo y tal. Entonces, esto sin miedo. No tengáis miedo. Aquí se nos ha quedado un poco plano, ¿vale? Esta parte. Con lo que un estándar, por ejemplo, podemos darle un poquito de volumen a esto. Eso es. Eso es. Vale, y aquí arriba otro tanto. Vamos a hacer aquí el corte de arriba. Y esto todo restar, por supuesto. ¿Vale? Vale. Por supuesto, la parte de atrás hay que... hay que corregirla, ¿vale? Hay que corregirla en el sentido de... de que hay que... bueno, vamos a hacer un... Hacer de nuevo esta... ahí, la topología de la parte de atrás. Lo suavizamos y fijaros que ya... perfecto. ¿Vale? Ahí va un poco mejor. La oreja también tiene que ir un poquito más adelante, ¿vale? Así que lo adelantamos un poquito. Eso es. Perfecto. Y ahora empezamos un poco con el resto de la cara. Por ejemplo, la mandíbula. La mandíbula la haría un pelín más pequeña, ¿vale? Por ejemplo, ahí, ¿vale? Y eso que no es pequeña, pero un poquito más pequeña. Perfecto. Los hombres tienen mayor mandíbula que las mujeres. Las mujeres tienen como un poquito más redondeado, ¿vale? Es por el hueso del cráneo, no es por otra cosa. Y lo mismo digo, ¿eh? Cuando hablo hombres, mujeres, digo en general. Si digo que hay hombres que esto tiene más ancho que las mujeres, no quiere decir que haya mujeres que no tengan ancho o que haya hombres que no tengan estrecho, ¿vale? Quiero decir, en reglas generales. Por eso, tratar siempre de no estancados en un tipo de estereotipo, en un tipo de persona genérico. Evidentemente, si quieres hacer una persona, por ejemplo, digamos, un típico superhéroe, Superman, a Superman no le vas a hacer con esto súper fino, ¿vale? Porque no le pega. O sea, no le pega en el estereotipo que estás trabajando. Le pega, pues, más ancho, más tal. Pero si, por ejemplo, estás haciendo, yo qué sé, un... Bueno, claro, si hablamos de personajes de manga Dragon Ball, por ejemplo, esto tiene muy finito, ¿vale? Da igual que sea mujer o hombre, ahí sí que el estereotipo de manga, por decirlo de alguna forma, o por lo menos de Dragon Ball, es eso, acabar más en punta, más fino, ¿no? Entonces, depende de qué situación, qué tipo de personaje y qué tal, tenemos que hacer una cosa u otra, ¿no? Y luego, cuando hacemos personas reales, que ahí es un poco... En las personas reales es donde tenemos abierto todas las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos superiores convencionales, digamos, tenemos como un estereotipo. Cuando hacemos manga, tenemos otro estereotipo. Cuando hacemos otro tipo de personajes, tenemos otro estereotipo. Pero cuando hacemos personas reales, anatomías reales, es cuando de repente se abre un mundo, ¿no? Porque decimos, joder, pues quiero hacer un chico con rasgos femeninos, pero quiero que la mandíbula esté más redondeada, que esta parte más prominente, esta tal... Entonces, podemos hacer como un... por llamarlo de alguna forma, un puzzle, en el que podemos combinar muchísimas cosas y proporciones, muchísimas formas y proporciones para crear un personaje o persona único, que somos nosotros. O sea, realmente ves una persona y otra, y somos únicos porque tenemos unos rasgos totalmente diferentes, ¿no? Dentro de la misma estructura esquelética, dentro de la misma estructura muscular y de grasa, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Cómo podemos crear todo tipo de personajes. Por eso digo que yo, cuando hablo ahora mismo de un hombre, estoy hablando de un hombre genérico, que se diga, ¿no? O sea, un hombre estereotipo genérico, ¿no? Entonces, mentón más ancho, ¿vale? Un poquito... oye, más estrecho, perdón, ¿vale? Pero ancho, no hagáis demasiado estrecho. Luego aquí, fijaros cómo tiene una pequeña caída aquí, ¿vale? Esto pasa ya en personas un poquito mayores. Entonces, parece ser que este hombre es un poquito más joven. Entonces, vamos a quitarle un poquito ese rasgo... a ver, vamos... Eso, es que sea un poquito más recto esta parte de aquí, ¿vale? Porque esa caída se da en personas mayores en ese caso. Luego, los labios están muy anchos. Los labios... la punta de los labios tiene que llegar más o menos al centro del iris del ojo, ¿vale? Entonces, tiene que hacerse una línea recta, más o menos pues estaría por aquí el centro, ¿vale? Que tocaría por aquí. Que bueno, realmente el fin de esta línea sí que termina bien, pero el labio termina aquí, ¿ves? Como llega hasta ahí. Entonces, cogemos la parte del labio y voy a estrecharla bastante, ¿vale? Luego tener cuidado porque el labio en sí, ahí está como bastante plano. Lo veis como bastante plano. Bueno, tenéis que intentar que esté como en una curva, ¿vale? El labio. A ver... Así que... Vale, por ahí. Voy a suavizar esto porque está un poquito voluminoso. Esto es como los labios de morritos. Está como muy así, ¿vale? Entonces, fijaros también aquí este bultito. Vamos a quitar un poquito este bultito de aquí también, restando un poco geometría, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es enmascarar la parte de abajo. Y voy a intentar darle forma al labio superior primero. Vale. Así. Y ahora al labio inferior un poquito. Vamos a intentar darle un poquito de forma. Vale. Lo que estoy viendo muy raro también es sobre todo la parte final esta, claro. Es que la parte final hay un volumen aquí en la parte final que hay que marcar bien, ¿vale? Que es este volumen de aquí, ¿vale? Entonces, marcamos ese volumen. El labio superior entraría hacia abajo y el labio inferior hacia adentro. Entonces, voy a marcar un poquito el labio simplemente para saber la dirección, ¿vale? Para saber la dirección del labio. Vale. Y abajo también puedes hacer lo mismo. Podemos hacer... Marcamos un poco la dirección del labio. Vale. Suavizamos todo un poquito. Luego, parece que querías poner aquí como este bulto del depresor, ¿vale? El bulto del depresor. Entonces, vamos a darle pues un volumencito ahí, ¿vale? Porque si querías hacer así, pues vamos a intentar respetar la estructura que tenías. Y aquí, cuidado con el mentón que está muy pronunciado. Está muy exagerado. Entonces, esto tiene que ser más continuo todo esto, ¿vale? Y aquí vamos a hacer una marca que se pare tanto el depresor como la parte inferior del labio, ¿vale? Vamos a hacer que se pare. Así. Eso es. Y aquí hay dos planos claros en el mentón, ¿vale? Que es este y este. Vale. Ahí están los dos planos claros del mentón. Voy a hacer los labios un poco más grandes, ya que las personas negras pues tienen labios más grandes normalmente. Vale, vamos a hacer un poquito más grandes. Perfecto. Y ahora ya vamos a suavizar esto. Ya teniendo esto, los planos bien construidos, suavizamos un poquito, ¿vale? Para que tome un poco de forma. ¿Vale? Y si queréis poner aquí el típico hoyuelo que suelen tener o, bueno, esto ya como queráis, ¿eh? Pero bueno. Si queréis se puede exagerar un poco más o un poco menos, pero bueno. ¿Vale? Y por debajo también vamos a construir un poquito de la mandíbula. Vale. Arrasgos generales. Vale. Vale. Luego también esta parte de aquí tiene demasiado volumen de pómulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es marcar un poquito la estructura de ósea, ¿vale? Que sería el hueco del cráneo, ¿vale? Y vamos a intentar aplastar aquí un poquito toda la parte del arco cigomático, ¿vale? Entonces, aquí esto bajaría hacia abajo, ¿vale? Por la forma que tenemos aquí justo encima del elevador, ¿vale? Y tiene que quedar como más plano esta parte, ¿vale? Más plano. Ahora, luego veremos con la diferencia entre uno y otro cómo está afectando ese volumen, ¿vale? Vamos a echar más hacia atrás también esta parte. Eso es. Para dar un poco de sitio a todo, ¿no? Vale. Aparte de esto, también marcamos aquí un poquito el masetero, ¿vale? El músculo que tenemos aquí. Vale. Perfecto. Y vamos a quitar un poquito, o sea, vamos a hacer que la transición del cuello, ¿vale? Sea un poquito más, menos exagerada. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle como piel, ¿vale? Ahí, mira. Fijaros cómo es un poco menos exagerada la transición. Cuanto más marcado este, menos sensación de piel tiene, ¿vale? Es como que apenas tiene grasa y la piel está muy pegada al esto. Entonces, las transiciones son muy importantes. Luego aquí la nariz que ha hecho es como una especie de, bueno, de negro, ¿no? Nariz ancha, ya sabéis cómo es las típicas narices. Entonces, vamos a marcar un poco más y sobre todo vamos a marcar un poco la estructura, ¿no? Bueno, parece que quiere hacer aquí como el típico bultito este de la nariz. Vamos a exagerarlo un poquito. Este un poquito más abajo, ¿vale? Y luego vamos a hacer los típicos planos, ¿vale? Los típicos planos de la nariz, ¿no? Que si algún día habéis dibujado o lo que sea, seguramente alguno ha hecho estos típicos planos de la nariz. Hacemos el agujero un poquito más adentro y luego la nariz entra hacia adentro. Recordad que entra hacia adentro. Un poquito, ¿vale? Perfecto. Así. Ahí estamos. Entonces, con ese plano, aquí también con el superior, vamos a aplanar esto. Un poquito más ancho el superior, eso es. Y luego, el del costado también, vamos a aplanarlo un poquito. Eso es. Y la aleta también, vamos a aplanarla un poquito, ¿vale? Aplanando, encontramos la forma básica de la nariz, ¿vale? Que siempre está bien tenerla bien visible, ¿vale? Entonces, aquí vamos a estrechar un poquito esta parte, así, y vamos a darle un poquito más de volumen a las aletas. Eso es. Ahí está. Vale. Después, esta curva, bajarla un poquito, ¿vale? Vamos a bajarla un poquito. Recordad que más o menos la curva está a la altura de los ojos, más o menos. Eso es. Vale. Y podemos darle un poquito más volumen a esta parte superior. Vale. Voy a estar, voy a hacer un poquito más grandes los labios. Quiero exagerar un poco ese rasgo de... De los hombres de raza negra. Vale. Y vamos a marcar un poquito más la transición. Eso es. Vale. Más cositas. En los ojos, vamos a marcar bien los párpados, ¿vale? Vamos a marcarlos bien. ¿Vale? Los ojos también más pequeños. Aquí también vamos a marcar bien esta parte, ¿eh? Que la nariz... Tener cuidado... A ver, vamos a quitar un poquito. Eso es. Eso es. Tener cuidado de que la nariz no sea demasiado, demasiado voluminosa, ¿eh? ¿Vale? Aquí partimos el típico hueco que tenemos aquí. Partimos hacia el arco cigomático. ¿Vale? Y eso nos dará un poco la forma... ¿Vale? De las ojeras... Y de los ojos también, ¿vale? Entonces, recordar que los ojos... La forma de los ojos... Recordar hacerla bien. Y luego, enmascarando esta parte... Vamos a cerrarla... Así, por ejemplo. Ya que querías tener un poquito cerrado... Vamos a cerrarla un poquito... Así. ¿Vale? Cambiamos un poco la forma de abajo. Fijaros que... Tiene que estar un poquito más... Redonda. Eso es. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a poner unos ojos. O sea... Unos... ¿Dónde está la esfera? Ah, aquí. Vamos a poner... Unas esferas. ¿Vale? Para que... Nos hagamos la idea de... De cómo... Cómo está quedando. Vamos a ver. Vale. Vale. Entonces, aquí fijaros... Que esta transición también... Eh... Hay que... Hay que mejorarla. Esta transición de aquí. Porque si no, nos está dando ahí... Como una forma equivocada en el ojo... Y no... Y no mola. No mola eso. Vale. Vale. Ahí... Ahí vamos mejor posicionando. Vale. Eh... Luego... Aquí tiene dos bultos. ¿Vale? Que estos bultos no deberían ir ahí... Sino que deberían ir un poco más... Eh... En el centro. Deberían ir aquí. ¿Vale? Aquí... Tenemos dos bultos. Que se puede exagerar más o menos... Según el personaje que queramos hacer. ¿Vale? Esto... Tenemos ahí como dos bultillos. Ya digo, eh. Estoy exagerando mucho porque... Eh... Quiero hacer como un personaje muy exagerado... Para que se vean... Muy bien lo que... Lo que estamos haciendo. Vale. Esto... Lo hacemos así. Perfecto. Vamos a quitar un poco de... De volumen de aquí. Vale. Ahí está. Luego la... La ceja puede ir... Puede ir por aquí, eh. O sea, si queréis... Vale. La ceja puede ir por ahí. Pero... La estructura... Fíjate que... Que le hemos dado... En la parte central el bulto... Y no en la parte exterior. ¿Vale? De hecho la parte exterior es como... Es como un plano. Aquí en el centro es un plano. Aquí otro. Y aquí otro. ¿Vale? Y... Vale. Vamos a... Darle un poquito más de volumen al cuello. Que me pide más volumen aquí. En el cuello. Vamos a mover un poquito la... Esto ya es la forma que queramos, eh. ¿Vale? Y ahí tenemos un poco... Bueno, los ojos... Todavía trabajaría más. Estoy... Estoy haciendo un poco en general. Como veis. Como un blocking. ¿Vale? Pero sobre todo... Lo que me importaba aquí... Son las estructuras. ¿Vale? O sea, es lo que más me importa aquí que... Que veáis. Que las estructuras estén... Estén correctamente. ¿Vale? Entonces... Aunque esté todo un poco exagerado... Yo creo... Que podéis intuir un poco como... Eh... A lo que me refiero. ¿Vale? Con estas... Con estas estructuras. ¿Vale? Y por ejemplo podemos meter un poquito más esto. Para que parezca un poco más... Agresivo el tío todavía. ¿Vale? Entonces... Ahí tenemos un poco... Eh... Lo que podría ser. ¿Vale? El cambio de... De la... De la cabeza. Eh... A ver. Vamos a ver. Fijaros. ¿Vale? Hemos seguido un poco... Los rasgos que... Que estaba marcando. ¿Vale? Pero hemos tratado de... Hemos tratado... De que esto... Eh... Hemos tratado de... De mejorar un poco las formas... De algunas proporciones. ¿Vale? Y... Y eso. Supongo que ya estáis viendo un poco las diferencias. Eh... Las orejas también que no hemos visto. Fijaos. A ver si se puede hacer así. Un momentito. Fijaos la oreja también. ¿Vale? Igual está... Sí. El mío también está un poco exagerado. Se puede coger el mío todavía. Y podemos... Echarlo un poquito... Está un poco exagerado el mío. Pero bueno. Pero bueno. O sea, es... Es retocar un poquito. Ahí va. Un momentito. Esto ya es retocar un poquito. ¿Vale? Para que quede un poco mejor y tal. Pero bueno. Más o menos. ¿Vale? No sé si... Espero que este último vídeo del curso anatomía os haya servido para ver un poco las construcciones de toda la cabeza. ¿Vale? Espero de verdad que esta primera parte de correcciones de anatomía hayáis aprendido. Tanto con los vídeos. Tanto con las correcciones. Y ahora vendrían una parte más técnica. Que serían pues tipos Hassel Face. Tipo de... Bueno. Están ya apuntadas las correcciones que vamos a hacer. Sería desde hoy hasta... Si no me equivoco. La primera o segunda semana de marzo. Lo que nos falta de correcciones. Y espero que vayáis disfrutando con el curso. Vayáis haciendo vuestro personaje. Y por dos cositas para que queden claras. La primera es que mucha gente me pregunta. A ver si se puede hacer otro personaje que no sea Superman. Por supuesto que sí. O sea. No tenéis que hacer por Superman. Si queréis hacer un Pantea Negra. Si queréis hacer un... Bueno. Lo que queráis. O sea. Me refiero a Pantea Negra. Por poner... He visto aquí esta persona. Y digo. Pues Pantea Negra. Por ejemplo. Podría ser este. O lo que sea. ¿No? Podéis hacer tranquilamente cualquier personaje que os voy a corregir. Al final lo que me importa es cómo aplicáis las técnicas. ¿Vale? Eso es lo que más me importa. Entonces. No me importa en absoluto qué personaje elijáis. Sino cómo aplicáis las técnicas. ¿Vale? Así que eso es la primera. Y la segunda. Es que ya sé que todas las semanas digo lo mismo. Pero voy a aclararlo. Porque me da mucho apuro. ¿Qué queréis que os diga? La cosa es que todas las semanas cuando me mandáis los links de las cabezas. Siempre... Siempre trato de contestaos. Pero. Cuando no me ponéis explícitamente. Que deje público vuestro comentario. No os puedo responder. Porque si os respondo se publica automáticamente el comentario. Con el link de descarga. Entonces. Si no queréis que se publique. Yo lo acepto. Pero simplemente que sepáis que si no os contesto a un comentario. Es porque no se publique vuestro link de descarga. ¿Vale? No es por nada más. Entonces. Sé que todas las semanas digo lo mismo. Pero es que me da mucho apuro no contestar a la gente. Y no quiero que se malinterpreten. Ni mucho menos. Porque intento siempre. Leo todo por supuesto. Y contesto. A todo lo que puedo. Porque lo que no quiero compartir es vuestros enlaces de descarga. Sin que me deis vuestro permiso. ¿Vale? Así que nada. Espero de verdad que hayáis visto un poquito. La corrección. Que os haya gustado la corrección. Evidentemente falta mucho que. O sea. Me refiero que he hecho como un blocking básico. Una estructura básica. De lo que sería la cabeza. Pero espero que hayáis entendido un poco los puntos que os he traído aquí en la corrección. ¿Vale? Así que nada. Muchas gracias a todos los que hayáis estado aquí. Seguimos la siguiente semana con correcciones del traje. ¿Vale? De la. Bueno. Las cuatro semanas siguientes. Tenemos correcciones de Hashtag Space. De Render. De tal. Bueno. Todas esas cositas. De encajes y tal. Así que espero ver vuestros personajes pronto. Y nos vemos la siguiente. ¿Vale? Un saludito. Ya sabéis que si dais un like y compartís. Agradezco muchísimo de verdad. Y me animáis a seguir subiendo contenido aquí. Un saludito. Y adiós.